Solo quiero saber la verdad, las cosas son como somos No hay conversiones de una misma canción La moneda tiene esas caras, la verdad solo hay una La moneda tiene las caras, la verdad solo hay una Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Siempre cambios de versión, cambios con la situación No hay dos versiones de una misma canción Dime la verdad o sigas más con tu fuerza Dime la verdad o sigas más con tu fuerza Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Solo quiero saber la verdad, las cosas son como son Solo quiero saber la verdad, las cosas son como son Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar Solo quiero saber la verdad, no tienes que aparentar